De un libro entre las hojas olvidadas, perdieron la fragancha y el color, las flores que confé fueron cortadas por una mano que confió en amor. Quizás en una noche como aquella en que tejió una novia su ilusión, en alas de una lágrima o una estrella se fue el último ensueño de un pobre corazón. Flores secas que reviven un amor que ya pasó, flores secas que despiertan un dolor que se durmió. Esta rosa es de mi mismo, este clavel de Leonor, no apresures tu carrera dolorido. Corazón, rosario de recuerdos e ilusiones, unidos por la hebra del dolor, retienen las dormidas vibraciones de besos que se dieron por amor. No insistas corazón en ese ciego, anhelo de que vuelvan a nacer, inútil corazón es ese ruego de llanto que al mirarla no puede contener. Flores secas que reviven un amor que ya pasó, flores secas que despiertan un dolor que se durmió. Si de aquel viejo querer mucho tiempo transcurrió, y has curado porque llora el dolorido corazón.